¿Qué es Sevilla? ¿De acuerdo? También bético, pero que todo parta de esa premisa. Entonces yo me lo propusieron y la verdad es que he asistido a varias ponencias, a varias conferencias de esa, me parece un movimiento muy interesante. Y la primera propuesta que vamos a presentar es algo tan, tan, tan interesante que como él se presenta, respeta el entorno natural, aporta en la lucha contra el cambio climático y mejora la calidad de vida de sus habitantes. Con estas premisas nace Ciclogream, una plataforma online que fomenta la movilidad sostenible, ofrece a las empresas un espacio donde premiar e incentivar a la ciudadanía con descuentos por sus desplazamientos en bicicleta o a pie. Su fundador es Gregorio Magno Toral, que además me acabo de enterar también que es pianista. Es un emprendedor de 34 años, es doctor en biología por la Universidad de Sevilla. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿qué es la gamificación? Pues, Gregorio, por favor, nos lo explicas. Sí, bien. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que, bueno, no sé qué puedo decir a partir de ahora. Genial la definición que has hecho de lo que pretendemos con Ciclorine. Y, bueno, acercando la idea que parte de la base de aportar un bien común, me ha encantado también la definición que se ha hecho por parte de Iniciativa Sevilla Abierta, a quien también agradezco poder estar aquí junto con el CICU. Creo que es una oportunidad increíble de transmitir esto que estamos haciendo. Y, bueno, partimos de esa iniciativa de querer aportar al bien común, tanto en forma de beneficios para el medioambiente con la lucha contra el cambio climático y también para la sociedad en su conjunto. Y, bueno, paso a mostraros un poco en qué consiste la gamificación, que es el gran misterio, pero espero que se quede en un misterio breve. Bueno, Ciclorine surge como motivación, motivación para premiar la movilidad sostenible. ¿Qué es la movilidad sostenible? Pues, básicamente es la forma que tenemos que desplazarnos, que no daña al medioambiente, que lo hace en lo justo y posible. En concreto, los desplazamientos no motorizados, caminar o usar la bicicleta, no emiten ni dióxido de carbono, por lo tanto son los más sostenibles. Nos centramos en eso, así nace Ciclorine como una forma de premiar esos desplazamientos, porque creemos que las personas necesitan a veces un componente de motivación, una recompensa. Entonces, ¿qué es Ciclorine? Ciclorine es una plataforma online, gamificada, significa que incluye un componente de juego, y básicamente son puntos y recompensas, premios, en la que son las empresas las que premian a los ciudadanos. Se da la vuelta un poco a la historia. Premian a los ciudadanos por sus kilómetros en bicicleta o caminando. El cómo, pues, es usando algo que casi todos llevamos ahora en el bolsillo, que es el teléfono móvil. Hemos encontrado la forma de usar dos aplicaciones gratuitas para registrar esos recorridos en bicicleta o a pie, convertirlos en puntos en otra plataforma, donde los usuarios pueden cargarlos por descuentos exclusivos que ofrecen las empresas y regalos. ¿Por qué creemos que esto puede funcionar? ¿Por qué esto puede aportar valor en una ciudad como la nuestra, que ya se está abriendo en cuanto al uso de la bicicleta de forma internacional? Les reconozco que vienen aquí de China a ver nuestros carriles bicis. Somos la cuarta mejor ciudad del mundo, y no me equivoco, es del mundo, yo tampoco lo creía, en el uso de la bicicleta. Tenemos una infraestructura increíble y tenemos un 9% de índice modal de la bicicleta, significa que el 9% de los desplazamientos se realizan en bicicleta. Podríamos llegar a mucho más, simplemente hace falta un poco de motivación. Esto es algo que se hizo en Estados Unidos, una empresa lo hizo en concreto con el reciclaje, e implementó un sistema equivalente de recompensas a los ciudadanos y consiguió en la ciudad de Filadelfia en solo unos meses que se pasase de reciclar el 7% hasta un 90%. Entonces, eso es un poco lo que buscamos aquí, partiendo de Sevilla, pero bueno, ya empezamos a recompensar en Madrid y nuestra misión como empresa es llevar estos beneficios, bueno, hasta donde puedan llegar. Os voy a invitar a dar un breve paseo por la web, la plataforma. Todavía no tenemos una aplicación propia, estamos en ello, pero de momento hay que buscar Ciclorine en la web. Se llama www.ciclorine.com, esta sería la página de inicio. Siento que se vea tan pequeñito, es para generar un poco más de misterio también. Aparecen las instrucciones, el usuario se registra rellenando los menores campos posibles, hemos creído que es lo mejor, y hay un código de invitación que luego dejaré en Flyer y lo podéis obtener vuestro primer ciclo, los ciclos son los puntos. Después el usuario va a la sección Gana Ciclo y allí puede elegir entre las dos aplicaciones que le posibilitará registrar esos recorridos y transformarlo en puntos. Una es Move y otra es Strava. Son dos aplicaciones generadas por terceros que ya tienen un millón de descargas en el caso de Strava, medio millón de descargas en el caso de Move. Son aplicaciones que funcionan. El usuario tiene que asociar esas aplicaciones, una vez estén descargadas en su móvil, con su perfil de ciclo green. En ese paso están ahí las instrucciones para realizarlo y es la única dificultad que plantea la entrada de un ciclo green. Una vez se supera esa asociación, todo lo demás es ver nuestras actividades diariamente cuando queramos en nuestro perfil, ir viendo cómo van creciendo esos puntos, cómo se van acumulando, para después elegir entre las ventas de recompensas que ahora mismo tenemos disponibles en Sevilla, que irán creciendo volatilamente y que llegan desde un café gratis, cuando pedimos una porción de tarta en una cafetería en la gallina en el diván, o por ejemplo el 50% de la mano de obra de reparación, cualquier reparación en Santa Cleta, entradas de teatro gratuitas, queremos apostar por la cultura, entonces tenemos eso, tenemos también un 25% de descuento en el primer mes de curso de teatro en La Barca, una escuela de teatro de aquí de Sevilla, y en fin, queremos ofrecer recompensas cotidianas y atractivas para cualquiera, para que esto realmente tenga una repercusión. Finalmente tenemos una sección de blog donde sensibilizamos a la población en esto de la movilidad sostenible, que todavía suena un poco extraño, bueno, pues estamos intentando acercarlo. En el último post mencionamos que hemos recorrido hasta ahora, desde junio solo, la distancia equivalente de Sevilla a Nueva York caminando en bicicleta, evitando la emisión de 1.493, suena a la fecha del descubrimiento un poco, kilogramos de dióxido de carbón en la atmósfera. Esto es un impacto que es medible, es significativo, y que está mejorando nuestra ciudad y mejorando un entorno a escala global. Y además, bueno, la podemos llevar, podemos llevar a Ciclo Green en nuestro móvil, no es una aplicación, pero la web se puede ver fácilmente en cualquier dispositivo. En cuanto a nuestra trayectoria, somos una empresa joven, pero ya tenemos el apoyo de Andalucía Emprende, estamos incubados, latinoincubadora. Nos hemos beneficiado de dos proyectos de aceleración, uno por parte del ayuntamiento, otro por parte de la Junta, junto con Telefónica y la Escuela de Organización Industrial. Y estamos muy contentos porque nos llevamos el premio del público, cuando esto era solo una idea, en 2013, en Startup Weekend, que ahora estaremos colaborando, informando a los nuevos participantes en esta edición, en noviembre. Y estoy muy contento, la verdad, personalmente, siendo doctor en Biología, que la Fundación Biodiversidad se fijase en nuestra iniciativa y llegásemos a ser prefinalistas. Y bueno, sin más, os invito a conocer nuestra web y a seguirnos en Facebook y en Twitter, y esperemos que os guste esta iniciativa, viviéndola personalmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.